Viernes de reflexión, viernes de reflexión. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos como siempre aquí Aprendiendo a Vivir. Y quiero empezar narrándote una historia. Esto lo encontré yo en internet, ya sabes que llega mucha información. Y antes de empezar a decirte la reflexión, la reflexión, tengo una antereflexión. Estaba hablando de los apegos y dije, lo voy a compartir con mis amigos. Porque dices, es que yo tengo apego a mis hijos. Fíjate, por favor, atención acá, atención acá. Pasan dos cosas. Y tú dices, yo tengo apego a mis hijos, tengo apego a las cosas materiales, tengo apego a mi pareja, tengo apego a mis amigos, tengo apego a esta taza que amo. No, por favor, a mí se me pierde, se rompe la taza y yo me quiere dar el mal. Así que en este viernes, relajado, rico, cómodo, porque yo trabajé mucho todos los demás días, este, quiero decirte cuál es el mayor apego que tenemos. El mayor apego que tenemos, atención acá, atención acá. El mayor apego que tenemos es a la infelicidad. No, maestra, será la felicidad a la infelicidad. Porque estamos apegados a las cosas que nos dañan, a las cosas tóxicas. Fíjate qué paradójico. Por eso te digo que a quien aprendiendo a vivir siempre se rompen mitos. A mí no me preocupa que compres un carrasazo y que a los 15 días ya se te quitó el alboroto del carrasazo y luego compres otro carro para que la gente vea tu carro, para que la gente te reconozca. Y eso es estar apegado a la infelicidad. Todos buscamos la felicidad y yo les he dicho mucho, hemos confundido. La felicidad es aparte de este momentos placenteros de comprarte el carro, de disfrutar tu casa, porque además yo les digo, ¿cuánto tiempo disfrutas la ropa que te compras con tal alboroto? La casa que te compras de tantos esfuerzos y luego terminas renegando. No la debí comprar aquí, no la debí comprar de esta forma. No, 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 no. Somos una cosa chula de bonita. Entonces, quién sabe por cuántas cosas ya reclamaste el día de hoy que la vida no es justa. Y mejor hay que entrar a esos estados de serenidad, de armonía, que como siempre te digo, no somos santos porque después te dicen, ándale, ve con tu maestra de Aprendiendo a Vivir, que te diga que te serenes con esa analuz. Ve con la Velasco, que tanto sigues. Y yo les digo, ah, imagínense a mí cómo va. Ah, cómo, te alteraste, te enojaste. Sí, sigo siendo un ser humano y tú también. La diferencia es el trabajo que estamos haciendo. Y tú ya sabes que la felicidad, aparte de estar risa y risa todo el día, eso sí se me da fácil, aparte de eso, es esos estados de armonía, de serenidad. Entonces, la reflexión de hoy es decir, no es mi apego a la felicidad, no es mi apego a las cosas materiales, no es mi apego a la familia, al trabajo, a lo que quieras. Es mi apego a la infelicidad. Fíjate qué fuerte, ¿eh? ¿Estoy apegado a mi felicidad? Sí, sí, y yo he estado ahí. Te apegas a trabajos que no te gustan, a relaciones insanas, te apegas a cosas materiales que ya dejaron de servir. Ese vestido talla 1 que tiene 3 años guardado porque algún día regresarás a la misma talla, ese es un apego a la infelicidad porque te recuerda lo gorda que estás, ¿sí? Ese traje que tienes guardado, porque en los hombres también se dan casos, ese traje que tienes guardado porque algún día la panza chelera se te va a quitar, ese es el apego a la infelicidad porque te recuerda lo gordo que estás. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos guardado? Oigan, no, 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 no. Somos terribles, terribles, terribles. Este teléfono, tu primer teléfono celular, Nokia, de los que había hace 30 años, creo que ya no hay Nokia, y luego se lo di a mi mamá y lo guardo aquí entre las cosas. Ya todo está empolvado, pero me acuerdo que mi mamá la quiso su primer llamada. ¡Ay, mi mamá! Descentilíchate, descentilíchate, o sea, tira las cosas que ya no sirven y que están ocupando un espacio que ya no tiene sentido. ¿Cuántas cosas guardas por apego de ¡Ay, me recuerda cuando me casé! ¡Me recuerda mi primer trabajo! Y ya nada más me está estorbando todavía cuando tienes piezas bonitas, hermosas, que te gustan, que son funcionales. Pero resulta que esta taza, que yo amo porque ustedes saben que quiero mucho mi taza, porque todos los días tomo en ella éxitos, serenidad, felicidad, sexo, amor, salud, dinero y abundancia en general. Se rompe un día. Aquí no está depositado, es un simbolismo, es un acto simbólico, pero no todo está depositado aquí, ni por anclaje, como decimos los de programación neurolingüística. Se rompió, ¡qué lamentable! Compraré una más bonita, si es que hay una más bonita. Vámonos a nuestra reflexión. Por lo pronto hoy piensa, me apego a la infelicidad. ¿A qué estoy apegada? ¿A qué estoy apegado en la infelicidad? Pero quiero hablarte de algo muy bonito, de la reflexión, 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 este, ah, es que me, estoy viendo apenas un mensaje que me, wow, que me, que me mandaron. Déjenme platicarles de esta reflexión, reflexión tan bonita que, estuvo circulando en días pasados en, en redes, y por si no, la encontraste, o si la encontraste, pero ya sabes que aquí le ponemos el toque de aprendiendo a vivir, porque lo lees y dices, ¡ay, qué bonito! No, aquí le vamos a poner el toque, el saborcito de aprendiendo a vivir. Y desde ya te digo, que si hay alguien, a quien tienes que darle las gracias, ya vele compartiendo este video. Y le vas a, a ver, escriban ahí, fíjense qué bonito, fíjense qué bonito, escribe ahí, eres mi caballito de madera. Ahorita te voy a decir por qué. Quiero ver que me escriban ahí, eres mi caballito de madera. En este viernes, a gusto, relax, tranquilo, y me van a decir, maestra, ¿qué es el caballito de madera? Usted escríbale, y ahorita le digo, que es el caballito de madera. A mí me encantó, está tan hermoso, tan tierno, tan increíble, que me he puesto a pensar en todos, en todas las ocasiones, que yo he tenido un caballito de madera. Entonces, ¿empezamos? Gracias, gracias por sus corazones, pónganme muchos, muchos corazones en este viernes, por favor. Necesito sus corazones. Bueno, déjame ver si alguien ya le hizo caso a la... Ay, qué hermosos son, no, no, los amo, y los requete, que amo. Eres mi caballito de madera. Ya, compártelo el video a alguien, y ahorita, tú ponle ahí, eres mi caballito de madera, compártelo el video, y le vas a llenar la vida de alegría a alguien. Ahí te va. Todos en esta vida, necesitamos palabras y actitudes que nos animen, y nos alegren la vida cuando estamos tristes. Por eso quiero platicarte la siguiente historia. En cierta ocasión, un papá llevó a su hijo a dar un paseo por el bosque. Como era pequeño, su papá lo llevaba sobre sus hombros. Tiempo después, lo bajó, y lo puso a caminar para que el niño se ejercitara. Y le dijo, debes caminar hasta la casa. Al poco rato el niño, como era pequeño, empezó a llorar. Y le decía, papá, estoy muy cansado, ya no puedo dar un paso más. Y el padre, el padre sabio, le dijo, es que me quedé pensando en que hay madres sabias, como la mía, pero también hay muchos padres amorosos, impresionantes, estoy hablando de papás género masculino. Pues este papá era así, era un padre sabio. Y cuando el niño le dijo, ya no puedo dar un paso más, su padre sabio cortó una rama de un arbusto ahí en el bosque, se puso a alisarla con una navaja y le colocó un pequeño cordón en la parte más gruesa de la rama y le dijo, mira hijo, aquí tienes tu propio caballo para que te lo lleves a casa. El niño, pues súper emocionado, se animó, montó sobre el caballito de madera y comenzó a correr hasta llegar a su casa. Y todavía después de llegar a su casa, siguió corriendo por todo el jardín cuando según él ya estaba cansadísimo, ya no podía más, papá, ya no puedo más. ¿Te acuerdas que le decía? Bueno, pues llega corriendo con su caballito de madera a su casa, corre por todo el jardín hasta que ya tuvo que irse a bañar y se acostó y se durmió completamente rendido. Nosotros vamos de paseo por esta vida, vamos de paseo por esta vida y en ocasiones nos sentimos muy cansados y pensamos que no podemos seguir adelante. Entonces, en ese momento que pensamos que no podemos seguir adelante Dios, la vida, el universo, la naturaleza, tu ser superior, Buda, llámale como quieras, pero hay un ser superior que el ser puede ser el universo, la naturaleza, como tú le quieras llamar, de acuerdo a tus creencias y entonces déjenme llamarle Dios porque los que saben ya de esto, los que tienen esta cultura, ya saben que es un término general. Entonces, en esos momentos que estás muy cansado, que no puedes seguir adelante, Dios usa a alguien cercano para darnos, ofrecernos, entregarnos un caballito de madera. Y ese caballito de madera puede ser una palabra de ánimo, puede ser una idea que te dé alguien, puede ser un Dios te bendice, alguien que llega a visitarte cuando tú lo estás necesitando. Esa llamada de ese gran amigo, el mensaje de texto que dices tú me llegó en el justo momento, porque ese mensaje de texto tenía palabras de fortaleza, tenía un te amo, tenía una expresión de cariño. Ese caballito de madera que nos mandan, que nos manda Dios cuando llegue esa visita, cuando nos mandan ese texto, cuando nos dicen, ánimo Annaluz, vas a salir, eres mi ídolo, vas a salir, ¿cuánta gente no te ha dicho? Yo sé que vas a salir adelante. Entonces, ese caballito de madera que nos mandan con esa presencia, con esa visita, con esas ideas, con ese apoyo, con ese esternarnos su amor, con su presencia, ese caballito de madera nos anima, nos hace llegar más lejos de lo que pensábamos. Y también déjame decirte, cuando pensamos en esto, que yo sé que se te están viniendo ahorita, estás pensando en muchas personas que dices, claro, fue mi caballito de madera, cuando mi hijo se enfermó, cuando me corrieron del trabajo, cuando le dije, me acaban de diagnosticar una enfermedad terrible, cuando le dije, estoy en la ruina económica, cuando le dije, estoy en la ruina emocional, y fue mi caballito de madera que me ayudó a llegar a casa, que me dio la fuerza, y que todavía terminé corriendo por el jardín, porque con sus palabras, mi amigo, mi papá, mi maestro, mi hermana, fueron un caballito de madera, cuando yo sentí que todo estaba perdido, por eso te digo, comparte este video a alguien que estuvo contigo, o que está tal vez contigo en estos momentos, y dile, eres mi caballito de madera, fuiste mi caballito de madera, eres un caballito de madera, y todavía mejor si le dices, eres mi caballito de madera, como ese amigo que siempre te salva de todos, yo tengo un caso, ese amigo que a medianoche ya me metí en dios, que te pasó Adaluz, oye amigo, es que esto, a la mañana, en la noche, a lora Kichamel, tú sabes que este amigo que es tu caballito de madera, o ese hermano, que siempre que recurres a él, está ahí, imagínate qué hermoso, que tu hermano, tu amigo, quien tú quieras, quien tú decidas, reciba este video, y que tú nada más le pongas así, eres mi caballito de madera, cuando lo vea, va a entender las hermosas palabras que le estás diciendo, gracias, gracias por tantos corazones, porque ahora déjame decirte, así como yo tengo mi hermana, tengo mi marido, tengo mis hijos, tengo mi abuelo, quien tengamos en la vida, ese vecino maravilloso, maravilloso, ya, ya, en serio, ya, en serio, pórtense bien, ese vecino maravilloso, vecinas no, nomás vecinos maravillosos, que han sido tu caballito de madera, esas personas que no son tu familia, como en mi caso, a reserva de mis hermanos, pero esas personas que no son tu familia, y te ayudan más que tu familia, cuántos caballitos de madera te has encontrado en la calle, se te ponchó la llanta, en pleno tráfico, y llegó una persona totalmente desconocida, y fue tu caballito de madera, y déjame de suerte, después de que reflexionamos en esto que te decía, del vecino, el primo, el tío, el jefe, quien tú quieras, pero déjame decirte también, que mucha gente, hoy, mucha gente a nuestro lado, necesita un caballito de madera, vuelvo, tu vecino, tu vecino por delante, tu vecino por delante, vuelvo, tu vecino, tu hermana, tu hijo, tu compañero de trabajo, ese compañero de trabajo que te desagrada tanto, tú puedes ser hoy su caballito de madera, y que ser el caballito de madera, es esa palabra de ánimo, esa mirada, ese abrazo, con muy buena intención, que como un caballito de madera, le va a sacar de esa depresión, de sus necesidades espirituales, de ese momento de tristeza, Dios tiene un mensaje para cada persona, pero no siempre nos damos cuenta de esto, Dios en su infinita sabiduría utiliza ángeles para entregar esos caballitos de madera, atención acá, Dios utiliza ángeles para entregar ese caballito de madera, y esos ángeles pueden ser personas tan comunes como tú y como yo, pero es la parte divina de nosotros que no nos tocamos, nosotros no nos sentimos que somos ángeles y créeme que lo somos, sí, como había antes una telenovela aquí que decía este ángel demonio y mártir porque sí somos muy angelicales y tenemos nuestra sombra, pero el día de hoy, el día de hoy, deja que salga tu parte como ángel de verdad, Dios, el universo, como tú le quieras llamar el campo magnético, la energía divina, tu parte guerrera, como le quieras llamar, sí, Dios está utilizando ángeles vestidos de personas comunes como tú y como yo para el día de hoy entregar un caballito de madera y ustedes no lo saben y se los digo en serio, más de una vez, más de una vez, ustedes son mi caballito de madera porque me ayudan, me reconocen, me quieren, me dan fuerzas muchos días para seguir adelante, por eso el día de hoy les quiero yo agradecer a ustedes el que tantas veces sean mi caballito de madera, por eso te estoy diciendo cómo me gustó esta historia por su sencillez y te aseguro que a lo mejor muchos la leyeron, pero no se dieron cuenta hasta que ustedes como ya personas experimentadas trabajamos aquí en aprendiendo a vivir y digo sí, sí, cuando yo estaba haciendo este proceso de elaboración me acordé de mis amigos que han estado siempre aquí conmigo, de mis hermanos que siempre han estado conmigo, de mi pareja que ha estado conmigo en los momentos más difíciles, en los momentos más alegres, trayéndome un caballito de madera, junto con un caballito, junto con un caballito de tequila porque ya saben que quién en Jalisco es el tequila, el caballito es un vasito de vidrio, no tengo por aquí uno cerca, hagan de cuenta que es un vasito, como si fuera esto, un vasito así de vidrio y le llaman caballito y te lo llenan de tequila, pero no es cierto, a mí no me gusta el tequila, pero los caballitos de madera sí, sí me gustan mucho, entonces, ahora, ya entendiste la importancia de que hagas este regalo a alguien y decirle, eres mi caballito de madera y anoten otra frase, por favor, anoten otra frase, ahora, que va a decir, déjame ser tu caballito de madera, el día de hoy, déjame ser tu caballito de madera, pero si lo mandas en un texto, no te lo van a entender, necesitas explicarles el sentido con el video, el caballito de madera que te decía yo, te dieron cuando estuvieron contigo, cuando te animaron, cuando nadie creía en ti más que esa persona, valdría la pena que se lo escribieras, eres mi, ya que veas el video, ya que veas el video, me avisas, porque tengo que decirte algo más, y entonces, le dices, fuiste mi caballito de madera cuando nadie creyó en mí, fuiste mi caballito de madera cuando estaba solo y tú llegaste, fuiste mi caballito de madera todas las veces que te llamé a las 11, 12 de la noche para decirte venme a rescatar para tenerte tres horas en el teléfono escuchando mi pena, fuiste mi caballito de madera todas esas tardes que te senté a contarte lo desgraciados que habían sido conmigo en la empresa y me escuchaste una semana y me escuchaste tres semanas, fuiste mi caballito de madera, fuiste mi caballito de madera cuando incondicionalmente me ayudaste y eres mi compañero de trabajo no lo hizo mi hermano no lo hizo mi familia no lo hizo mi pareja y tú como mi amigo como mi amiga fuiste mi caballito de madera sí y si sabes de alguien que hoy esté triste que tengo un problema que sepas que esté enfermo que te haya alguna situación económica dile quiero que veas este video ya que lo veas me avisas ya lo vi pues déjame ser hoy hoy déjame ser tu caballito de madera quiero invitarte a comer quiero sentarme a platicar dos horas contigo quiero llevarte hoy al hospital quiero acompañarte con el médico quiero regalarte este dinero regalar no presten dinero porque siempre terminan peleados cuando prestan dinero ¿se han fijado? entonces toma tu caballito de madera y regala dinero y regala tu tiempo y entrega tu amor y estate con la gente entregando caballitos de madera a lo mejor ay que bonito se oye ¿verdad? yo tengo por ahí un caballito de madera ¿cómo no lo no lo bajé para empezar así la analogía? ay es que está en mi otra está en mi otra casa entonces esto del caballito de madera entrega hoy caballitos de madera invítale a alguien un refresco dale un elogio a alguien que no conozcas en la calle por supuesto empieza con tu círculo más cercano pero llenemos el día de hoy Colombia Perú Inglaterra México Ecuador Salvador Nicaragua Managua Paraguay Argentina África Suiza Suecia de muchos países de muchos países que sé que me están viendo Marlo ustedes multipliquen imagínense que hoy inundemos de caballitos de madera no me quiero ir pero es viernes de relax viernes de hacer muchas cosas entre ellas trabajar que todavía me falta una parte oigan déjenme déjenme saludarlos por favor quédense quédense para los saludos este Jessic Espinosa eres mi caballito de madera Evelyn ¿cómo estás? Ani Ani ¿cómo estás? Percy hola Percy Raimundo Sariutz hola Sariutz René Peregrino ¿cuántas veces han sido ustedes mi? el Mario el Muñoz el Maciel tú ¿cuántas? ay no amo esto René qué bueno que andes por aquí que lo puedas escuchar sí han sido mi caballito de madera y el Alberto no el Alberto es el caballote de madera mi amadísimo Alberto este Ruth Roy Soraya Patricia Maritza Patileal Patileal ya no me despedí de ti pero ya sabes gracias por estar aquí Estela César Sánchez Roy mi regalo de hoy para ustedes que Dios les siga bendiciendo señora Bella mi caballito de madera Roy muchísimas muchísimas gracias por esas palabras tan lindas y sí es un gran regalo el que me hace soy tus bendiciones yo a mí me va muy bien en la vida en el sentido emocional por las bendiciones de ustedes porque la maestra luego se meten líos pero ustedes me sacan con sus caballitos de madera este qué tal María Irene de linda Ana Elizabeth cómo estás Monroy ah hombre gracias también a ti porque también ustedes son mi caballito de madera Rumbango Cristi Aguirre de qué te ríes Cristi ahora qué hicimos este Hugo cómo estás Daniel por ser nuestro querido caballito de madera hombre pues me llena la vida me llenan el alma estas son las cosas son los mensajes que me manda Dios a través de ustedes de decir síguele Ana Luz vas bien en tu misión de vida no no estoy gozándolos impresionante hola Sandra Patricia Yolanda Yolanda Marilión qué bueno que ya escribieron déjame ser tu caballito de madera para que se lo hagan llegar a alguien con mucho agradecimiento y además acuérdense Caterin este ay muchas gracias Fanny este acuérdense Caterin que a veces la gente pues no sabe lo importante que ha sido en en nuestras vidas entonces yo creo que por mucho por mucho está muy bien que les compartamos lo que sentimos y que a veces nos cuesta tanto trabajo les decía ahorita porque esto está tan hermoso porque es una metáfora y la metáfora llega al inconsciente y quiero cerrar diciéndote lo siguiente a ver las metáforas son para el niño que hay en ti es que se me vienen tantas ideas y leí algo no alcanzo a no alcanzo a leerlo me lo mandaron las las chicas del G del G5 me lo mandaron que está hermoso ahorita que te que les dije de nos quedamos un poquito más me aguantan un poquito más pónganme ahí si me aguantan un poquito más siete minutitos ahí pónganme si me aguantan nadie me ponga que no por favor acuérdense que andamos de luna de miel con caballitos de madera no me pongan que no por favor es que si quiero leerles esto está maravilloso me lo ha mandado una de las niñas del G5 que anoche fueron mi caballito de madera anoche fueron mi caballito de madera entonces ah sí 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 que sí me aguantan gracias René gracias que bueno sí no me echen a perder el día que andamos a luna de miel con caballitos de madera así que no me echen a perder el numerito es que ahorita que te dije niño fíjate ay no 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 esto se los voy a poner en el grupo de whatsapp se los voy a poner en el grupo de whatsapp fíjense que hermoso lo que lo que me mandan la niña una de las niñas del del G5 y dice va a doler va a doler abraza para que te des tu caballito de madera hoy dice abraza la exigencia que hay en ti porque detrás de ella hay un niño que no ha sentido amor te lo voy a poner en el whatsapp pero ahorita te lo repito abraza la experiencia que hay en ti la exigencia perdón abraza la exigencia que hay en ti porque detrás de ella hay un niño que necesita amor hay un niño que no ha sentido el amor abraza al agradador eterno abraza al agradador eterno que hay en ti porque detrás de él hay un niño rechazado abraza la ira y el enojo que hay en ti porque detrás de eso hay un niño abandonado y me dice mamá este maestra yo viví con mi mamá y mi papá pues aún así muchos vivimos con mamá y papá y fuimos niños abandonados y por eso de grandes nos convertimos en déjame le agrado a todo mundo porque me viene el abandono y porque no me he dado ese amor a mí abraza al solitario que hay en ti porque detrás de él hay un niño excluido y discriminado abraza abraza el desgano la apatía la falta de sentido porque detrás de todo esto está tu niño padeciendo ser quien no es abraza el dolor que hay en ti porque detrás de él hay un niño lastimado los niños que habitan dentro de nosotros están empezando a manifestarse y esta vez no se detendrán hasta ser escuchados no se van a detener hasta ser escuchados hasta que tú y yo le entreguemos a esa niña le entreguemos a ese niño su caballito de madera por lo tanto te pido desde el fondo de mi corazón desde el fondo de mi corazón como maestra te pido porque cuando yo les pido algo como maestra siempre me hacen mucho caso y se los agradezco desde el fondo de mi corazón y como maestra te digo y te pido no dejes más en silencio ese niño no dejes más en silencio ese niño deja que se manifieste ahora menos me quiero y yo tengo que hacer un maratón de ocho horas con ustedes a ver si así digo un día ya me voy estoy cansada un día de estos me voy a dar me voy a dar el gusto entonces oigan muchísimas gracias que todos me pusieron que sí que me aguantaban un poquito un poquito más mira como la vida nos entrelaza cosas ayer estuve con el G5 de mujeres divinas preciosas este y estábamos cenando y les digo ellas son mi caballito de madera y en la mañana una de ellas que yo ya tenía preparado el tema me manda este texto que les acabo de leer del niño y lo ligo mucho con lo que empezábamos esta metáfora donde dice el papá le da al niño una rama y le dice toma es tu caballito de madera y cuando el niño se sube después de andar tan casado llega a su casa y corre por el jardín eso es lo que quiero que hagamos hoy por los demás y por nosotros mismos que estamos de veras a veces tan cansados derrotados malhumorados este algunos con depresión en esos ratos en que te vences pide un caballito de madera en esos ratos en que ves a la gente vencida agotada desmotivada dale un caballito de madera y si vives en Jalisco con uno de tequila es que aquí la gente es muy muy tequilera este ay pues yo encantada Elizabeth Monroy maestro un maratón oigan si si voy a hacer un voy a hacer un maratón me gusta la idea déjenme checar técnicamente que se puede hacer pero van a estar conmigo y van a invitar mucha gente para que de verdad hagamos un maratón ay no no ya me emocioné las mejores metáforas reflexiones que los mueva y que ahí me van a escribir maestro invité a mi hijo mi novia aquí está mi jefe aquí está mi jefa conmigo aquí pegaditos pegadito aquí con mi jefe escuchando el maratón que va a hacer déjenme ponerme creativa y con todo gusto hola Adriana ¿cómo estás? Mili hombre pues les agradezco muchísimo muchísimo su presencia el día de hoy le he gozado como siempre amo sus comentarios agradezco sus bendiciones y el que me digan que soy su caballito de madera porque muchas veces tú eres ese ángel en la calle que eres un caballito de madera para los demás y que no te enteras pero mira como a tanta distancia porque muchos vivimos lejos y no nos encontramos físicamente podemos sentir este amor esta unión de este grupo mundial porque estamos de todos los países de aprendiendo a vivir pues hombre muchísimas muchísimas gracias por todo les voy a poner en los grupos de whatsapp les voy a poner lo que dice sobre el niño para que nos demos cuenta cada vez que me exijo es mi niño lastimado cada vez que quiero agradar a alguien es mi niño que está buscando el amor que no ha sentido se los voy a poner en el grupo de whatsapp si quieres pertenecer al grupo de whatsapp ahí te va a poner maru el enlace si ya estás pues ya no no es necesario pero ahí te va a poner maru el enlace para que este para que te te vengas al grupo de whatsapp con nosotros y puedas tener acceso a la información y el material que les estoy regalando que es diferente al que está aquí muchas gracias Roy Jalisco por tu regalo de hoy que es un un proyecto que estoy llevando en los grupos de whatsapp donde todos los días le doy un regalo ese es para ustedes bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias amo gozo disfruto estar con ustedes que pasen un formidable sábado domingo háganse un fin de semana maravilloso de armonía de paz de serenidad o de relajo pecador como les gusta ustedes decidan pero háganlo bien muchísimas gracias nos vemos el lunes recuerden que tienen conmigo una cita a las 10 y en conversando con analuz voy a tener un invitadaso de lujo un invitadaso de lujo en conversando con analuz quien es pues es una sorpresa ahí en mi muro después te digo quien está con nosotros muchísimas gracias los amo pásenla muy bien así y y y y